Música Lo nuestro comenzó con tan solo un beso Un beso, un beso que no he podido borrar de mi mente Por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos En tus labios no paro de pensar Por eso yo te pido una noche más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loca Y que me mate, que me mate loquísimo Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loca Y que me mate, que me mate loquísimo Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero que se repita como la primera vez que te di la visita Te pude robar un besito de esa boquita De ahí eres mi favorita Y hasta mi corazón diferente palquita Usted me puede ocupar si me necesita A cualquier hora yo le llego señorita No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita Dame esos besitos que cualquiera resucitan Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loca Y que me mate, que me mate loquísimo Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más, y una más Quiero que se repita como la primera vez que te di la visita Te pude robar un besito de esa boquita De ahí eres mi favorita Y hasta mi corazón diferente palquita Usted me puede ocupar si me necesita A cualquier hora yo le llego señorita No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita Dame esos besitos que cualquiera resucitan Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loca Y que me mate, que me mate loquísimo Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loca Y que me mate, que me mate loquísimo Quiero que se repita una vez más Una vez, una vez, una vez